¿Alguna vez te has sentido frustrado porque te sientes llamado por Dios, pero aún así pasas por pruebas y dificultades? Eso le pasó a David. En el capítulo 21 de Primera de Samuel, vemos como un hombre escogido por Dios, un hombre llamado para ser rey. Lo vemos huyendo por su vida, lo vemos pasando hambre, pasando pruebas, pasando dificultades. ¿Y cómo puede un hombre que está llamado para ser rey pasar por este tipo de dificultades? David llega al sacerdote y le pide lo que necesita desesperadamente. ¡Pam! Y esto nos enseña que incluso cuando estamos en el centro del propósito de Dios y en el centro de la voluntad de Dios, pasamos por pruebas y dificultades. Momentos de incomodidad, de escasez, de pruebas, de luchas. Pero lo importante es recordar que aún en medio de esa dificultad, Dios proveerá. Quizás hoy te sientes en esa situación. Te sientes que Dios te llamó, sabes, que tienes un propósito claro, pero estás pasando por pruebas y por dificultades. No pierdas la fe. Dios nunca abandona a los que ha llamado. Dios nunca abandona a sus escogidos. Así que si hoy estás pasando por una situación difícil o te sientes así, recuerda que tu necesidad no anula tu llamado. Dios te ve, te escucha y Él proveerá. Confía en el proceso. Tu propósito es más grande que tus circunstancias. Que Dios te bendiga. Si conoces a alguien que está pasando por una situación de este tipo, compártelo este video. Bendiciones.